Hey que onda amigos que tal como están? espero que estén muy bien yo soy Chuchín Ortiz y bienvenidos Primero que nada te quiero dar la bienvenida a este tu canal de Chuchín Ortiz El video de hoy es acerca de mi experiencia estudiando ingeniería así que ven y acompáñame Y amigos hoy estamos en un nuevo set está detrás de mí este mueble y el tema de hoy como te comenté es acerca de mi experiencia estudiando ingeniería Yo estudié la carrera de ingeniería en energía en la universidad politécnica del estado de Guerrero Bueno te cuento algunas personas me han comentado si tienen la creencia o el tabú de que la ingeniería son puras matemáticas Bueno enseguida yo te explico en base a mi experiencia y en mi opinión Al yo estudiar una ingeniería en energía no imaginé que fueran digamos tantas matemáticas El 80% de las materias pues si tienen que ver con matemáticas y obviamente con cálculos Empezando por el primer cuatrimestre tu llevas cálculo diferencial después cálculo integral Y se van haciendo digamos como que más complejas las cuestiones de las matemáticas los cálculos los números etc Pero bueno yo te explico en que consistió mi experiencia Al estudiar esta carrera si fue o no complicada Si realmente siento que todas las carreras tienen su grado de complejidad De la mano a que llevas profesores a que si hay profesores realmente que te explican Y siendo mi opinión hay otros que realmente pues como que no te explican O sea no te explican literalmente tú tienes que aprender Y pues ya estás en un grado universitario en el cual pues tú tienes que tomar tus libros, tus apuntes y estudiar También hay compañeros con los cuales te puedes apoyar Te puedes apalancar y estudiar y pues para que te vaya muy chido en los exámenes Lo difícil, lo difícil es entender básicamente los cálculos Ya que llevas cálculo diferencial, cálculo integral como ya te mencioné Llevas ecuaciones diferenciales Y en esta carrera lleve la materia de termodinámica y mecánica de fluidos Ahora si tú te preguntas acerca de cómo fue esta ingeniería Esta ingeniería nosotros vimos cosas muy prácticas Tuvimos la oportunidad de realizar dos estancias y una estadía Las estancias tuvieron una duración de tres semanas Las cuales dependiendo tu carrera en el caso de la mía Podías realizarlas en un centro de investigación En una dependencia de gobierno o en una empresa privada En mi caso yo tuve la oportunidad de realizar mis estancias en el IE Aquí te dejo el nombre Que es el Instituto de Energías Renovables de la UNAM Campus Temisco Este instituto lo recomiendo ampliamente Ya que tienen una gran capacidad en el aspecto de las energías renovables Tienen muchos proyectos, muchos profesores destacados Al igual que muchos maestros y muchos doctores Hay de varios países Hay doctores colombianos, cubanos, como también hindú y demás Bueno tuve la oportunidad de realizarlas ahí Y por último tienes la oportunidad de hacer unas estadías Que son unas prácticas profesionales por cuatro meses Bueno, de tiempo de la carrera son tres años y medio Ya que se dividen por cuatro trimestres Son nueve cuatrimestres Y el final que es el décimo es tu estadía Que es igual cuatro meses Los costos Si tu te preguntas acerca de los costos de estudiar esta carrera Para mí se me hicieron accesibles en el aspecto de que no gasté mucho dinero Como fuera en libros O como fuera quizá en transporte O quizá en no sé, cosas así Sí, tuve la oportunidad de tener una beca Que en ese entonces creo que era la beca de manutención O de pronaves, no recuerdo Y pues nos daban un cierto, en cierto tiempo Nos daban cierto dinero Si realmente te enfocas y te pones una meta Ese dinero te puede servir para pagar tu cuatrimestre Entonces lo que pagaba yo solamente fue el cuatrimestre Que cuando yo iba costaba 500 pesos Pues obviamente por cuatro meses Y la reinscripción anual Que eran 1500 aproximadamente Entonces era lo que yo pagaba Y también hablando de los costos Yo me gasté en un promedio de 8500 a 10 mil pesos Ya contando solamente los 10 cuatrimestres Que crucé Y los tres años de reinscripción anual Es básicamente eso lo que yo gasté Hablando solamente de cuatrimestres y de reinscripciones Ahora, lo que te quiero comentar Es acerca de lo que me gustó Y de lo que no me gustó Acerca de la carrera Así que Bien, lo que me gustó de la carrera Es que tú puedes realizar Lo que son tres prácticas profesionales Estas nuevas universidades politécnicas Te dan la opción De que en tu primera instancia Te puedes ir a una dependencia O alguna institución pública O privada Para que tú realices tus prácticas En base a tu carrera Y ya de ahí Pues obviamente Teniendo el conocimiento Y la base de que vas a hacer O en que te puedes desarrollar El primer año es una estancia El segundo año es la segunda estancia Por último Y en el tercer año Realizas lo que es tu estadía En la estadía Tienes la oportunidad De realizar prácticas profesionales Por cuatro meses Es decir Un tiempo más prolongado En el que tú te puedes basar Para ver realmente Si te quieres ir ahí O cambiarte quizá De área Bueno En el aspecto que yo En mi opinión Y en experiencia también De varios compañeros Es que tú te Si tienes la oportunidad De irte de este día Te vayas a una empresa Ya sea Dependencia Privada Pero en el ámbito O en el auge Que esté más desarrollado En base a tu carrera Por ejemplo De mi carrera Está más desarrollado Lo solar Que son los sistemas fotovoltaicos Como también Todos los calentadores solares Y las estufas solares Pero bueno Hay un poco más De auge En el aspecto fotovoltaico Y lo que no me gustó Es que La escuela Como es Nueva En comparación De otras universidades Grandes de la república Aún Pues como todo Va iniciando Y le faltan ciertas prácticas Que tú debes de tener Para tener Pues un amplio conocimiento Ya al momento De que tú salgas Entonces Eso fue Lo único que no me Bueno Eso fue una de las cosas Que no me gustó Que nos faltó Cierta práctica En esta área En la otra área Eso es lo que no me gustó Pero bueno Ya Es mi opinión Opinión personal Y como les comento Pues es una universidad nueva Y el segundo no Hasta aquí llegó el video de hoy Espero que te haya gustado Si resolví tus dudas Por favor déjame un like No olvides suscribirte Y compartir el video Si tienen alguna duda Acerca de De estudiar ingeniería Aquí abajo En la cajita de comentarios Voy a dejar mi Instagram Para que tú me mandes un mensaje O aquí en los comentarios Yo estoy muy activo Y los leo Los checo Y los respondo Así que Muchísimas gracias Por ver este video Fue su canal De Chuchino Ortiz Y esperen por más videos Saludos